Tantos momentos juntos, sin saber reaccionar Ante tanto cariño, el que nadie nos dio Solo fuimos tú y yo, así hoy te repito Jamás te dejaré, no te abandonaré Porque después de todo, sin ti sola estaré Escribiré las notas de tu piel Y cantaré mirando tu sonrisa Impediré los males que te esperan Ahí estaré, como en la primavera Siempre quise saber por qué me enamoré Siempre quise saber qué viste en mí ¿Quién fue el que nos unió al cruzarnos tú y yo? ¿Cómo es que te seguí? Y en tus brazos yo caí Sin dudarlo fuiste tú, el que todo lo empezó Con tus palabras tan dulces, mi vida al fin cambió Tantos momentos juntos, sin saber reaccionar Ante tanto cariño, el que nadie nos dio Solo fuimos tú y yo, así hoy te repito Jamás te dejaré, no te abandonaré Porque después de todo, sin ti sola estaré Jamás te dejaré, no te abandonaré 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 Jamás te dejaré, no te abandonaré